¿Me pones a grabar? Buenas tardes y buenas noches para todos. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació del sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal. Y hoy seguimos ese sueño miles de personas por todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, como son el yoga, la meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir, o tal vez enseñar lo que sabes, o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Esta tarde hablaremos de unas nociones básicas del árbol de la vida del Kábala, como una potente herramienta de crecimiento personal y espiritual que nos ayudará a encontrar el sentido de nuestra existencia y a vivir una vida plena y feliz. El árbol de la vida nos ayuda a construir un mapa de nuestra personalidad que nos servirá para descubrir qué camino debemos recorrer para desarrollar nuestro potencial. Nuestra ponente es odontóloga, especialidad en ortodoncia, ortodoncia masilofacial, ortopediatría, medicina biológica y psicología transpersonal. Desde México, con todos nosotros, Alejandra Barroso. Buenas noches y buenas tardes. Bueno, pues ahora me toca compartir un poco de lo mucho que yo he recibido. Bueno, voy a hablarles del árbol de la vida y voy a empezar a compartir la pantalla para explicarles un poquito. Ok. Bueno. Yo a lo largo de muchos años he estudiado Kabbalah y bueno, lo he vivido de forma vivencial, valga la redundancia, porque no nada más es estudiado, sino es vivenciado. De eso se trata, de vivenciar todo esto que les voy a compartir. Y bueno, si ahorita observan, este árbol está, este es un árbol de la vida, sin nada, ¿no? Ahorita tenemos, y así como ahorita lo comento, que era algo que nos iba a servir como mapa, uno mismo lo va a ir formando poco a poco. De eso, de eso se trata. Y para entender el árbol de la vida, vamos ahorita a... Tengo un segundo, sí. Ya. Voy a explicar un poco lo que es Kabbalah. Vamos a ver que hay tres tipos de cómo se escribe. Me imagino que todos lo han visto de diferente forma y de repente uno dice, bueno, es la misma, es la misma Kabbalah, es diferente, es... Bueno, ¿qué sucede? Vamos a ver que Kabbalah con C se basa en talismanes, oraciones y rituales. Lo podemos encontrar en revistas, en la calle, en libros, etc. Y solamente es esa parte como de talismanes, ¿no? Y vamos a ver Kabbalah con K, con doble B, también lo puedo encontrar solo con una B. Y esta es la escrita. Se estudia en grupo y con las experiencias del grupo se van aclarando más ideas. Esto es donde lo vamos a encontrar en grupos. Así lo vamos a ver en cualquier lugar que lo veamos. Los judíos principalmente son los que toman este tipo de Kabbalah, los rabinos, o no necesariamente son rabinos, pueden ser también kabbalistas, aunque no lleven el judaísmo, ¿no? Pero son kabbalistas. Y se reúnen en grupos y de esta manera es como se comparte y se estudian diferentes cosas, como la Torá, el Sefer Yetzirá, el Soar, y bueno, demás. Y Kabbalah con K, que es con lo que nos deja el doctor Serrano de la Ferrier, que es un gran iniciado para nuestros tiempos, y lo retoma el doctor José Manuel Estrada Vásquez. Entonces, ellos, grandes iniciados kabbalistas, lo retoman con Q. Esta es una tradición místico-espiritual que describe y conecta con la naturaleza, entrelazando todas las realidades. Es la más luminosa, cercana a la luz, viene por revelación y se transmite del labio oído, es decir, de maestro a discípulo. Ahora, no quiere decir que si yo nada más tomo Kabbalah con Q, ya no voy a tomar las otras dos. No. Kabbalah con Q, con doble E y con H, lo que va a hacer es unir todas, unir las otras dos, porque también se hacen oraciones, rituales, talismanes, se estudia en grupo, pero al tener una conexión directa con un maestro, lo que va a dar es esa parte de revelaciones que vamos a ir teniendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Y bueno, voy a regresar, la siguiente. El árbol de la vida, y podemos traducirlo como árbol de vidas, ¿por qué? Porque en hebreo no existe vida, es vidas, es etzhaim, que significa árbol de vidas. ¿Y por qué? La vida en su esencia es una y única. O sea, podemos hablar de que nosotros tenemos miles de años desde que pasamos desde el mineral hasta lo que somos ahorita. Y es decir que cuando se manifiesta en el reino mineral, vegetal, animal y humano, se percibe en múltiples formas, lo que les acabo de comentar. O sea, del mineral, desde el carbón hasta el diamante, pasando por todas sus expresiones, al igual el vegetal, el animal, desde a lo mejor un gusanito hasta el orangután, el mono, la expresión más elevada del animal, igual pasa con el humano, pasamos por todas las etapas de ser un humano. Por eso es que hablamos de múltiples formas, pero a su vez, a su vez, somos en esencia una. Y abarca todos los planos en los cuales la vida se manifiesta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todo, todo el, las formas de vida por las cuales hemos pasado. La vida en su conjunto, de toda la realidad, aún trascendiendo los límites del tiempo y espacio. Es decir, si yo desde mi mente, puedo recordar, puedo pensar que, no sé, estoy en la luna, por ejemplo, porque desde mi mente lo puedo lograr, ¿no? Entonces, de, de eso se trata. Todo esto se trata de que podemos traspasar tiempo y espacio, los límites. No tenemos ningún límite, no tenemos nada que, que nos, que, que nos detenga a realizar cualquier cosa, cosa que queramos. Ok. Y vamos a ver que el árbol de la vida es también llamado como los 32 senderos de sabiduría. Vamos a, este es más fácil. Bueno, aquí vamos a ver todos los, los senderos. Los, los, son 22 senderos y 10 sefiras. Las sefiras son estos círculos que ahorita vamos a ir explicando que son cada uno, que son, son vasijas, son contenedores. Y bueno, el árbol de la vida se compone de 10 sefiras, que son, son estas, las sefiras. Ajá. O sefiro, en, en hebreo se dice sefirot, que es sefirot, que es sefirot, o sefirot, que es una, una sefirot. y sus 22 senderos. Esto es sumamente importante para los cabalistas. ¿Por qué? Porque vemos que 22 más 10 son 32. Aquí ya nos estamos metiendo en gematría, es algo más profundo. Esto se ve ya conforme va uno estudiando cabala, y cuando se van descifrando las letras, y lo, lo que vale cada letra, y bueno, más, más cosas. Vamos a ver que ese, que es 32, tiene el mismo significado que el, que es corazón. Ved, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, vale dos, y vamos a ver que el lamed, sí, lamed vale 30, que es la letra número 12, y vamos a ver que 30 más 2, nos da 32. Es decir, que Dios hizo al mundo con corazón, con amor. Y esto es lo único que trasciende todos los límites, todo lo que queramos. El amor está por sobre todo lo, y Ana lo comentaba al principio, ¿no? La gran fraternidad, se trata de eso, de construir una red de amor, donde todos podamos estar ahí, compartiendo, y viviendo en plenitud. El corazón, que es le, como les comentaba, es el instrumento que puede recibir dichos límites, es decir, las leyes superiores. Solamente en un corazón puro, es donde puede caber todo el conocimiento, y todo lo que se desea, pero siempre y cuando para compartir, porque también de eso se trata Kabbalah. Kabbalah es un dar y recibir, un compartir. Bueno, la tradición nos indica que los 32 caminos son a través de los cuales la voluntad superior establece los límites temporales y especiales de manifestación. ¿Sí? O sea, los 32 nos estamos refiriendo a las céfiras, que son esto, estas vasijas, estos circulitos que ahorita vemos, y los senderos de sabiduría, que son todos estos. Entonces, juntos nos dan los 32, y es precisamente un mapa. es un mapa donde vamos a ir accediendo a todo este conocimiento que es la felicidad, y no nada más se trata del conocimiento, de tenerlo en el intelecto, sino llevarlo a la práctica. Vamos a ir poco a poco viendo de qué manera vamos a poderlo llevar a la práctica. Aquí observamos los senderos de sabiduría, ¿sí? Los senderos son las vías por donde baja la energía divina, y a su vez, por donde podemos subir y acceder dicha energía. Estamos en, nosotros estamos aquí, que es Malkuth, esta es la parte donde habitamos todos, aquí en la tierra. Pero fíjense qué interesante, no nada más esto, y acá es Keter, que es donde se encuentra lo divino, Dios y todo. En cualquier situación nos podemos plantar en este árbol. Ahorita les iré explicando poco a poquito cómo. ¿Cómo podemos acceder? Si el rayo de luz desde Keter, donde está lo infinito, que es aquí donde está Dios, el gran arquitecto del universo, el Anoji, este Adonai, como le quieran llamar, está aquí, y de aquí va a bajar su rayo luminoso, por los senderos, pero de esta misma manera podemos subir y acceder, accesar hasta lo divino. ¿Cómo? En cualquier situación que estemos lo podemos hacer. Por ejemplo, yo tengo una situación, por eso les llamo que eso es vivencial, yo tengo una situación X, y me planto en mi árbol de la vida. ¿Qué voy a hacer? Yo me pongo aquí, y lo primero que voy a hacer es observar. Si no observo y me voy haciendo otras cosas que no están bien, no sé cómo me vaya a ir, pero si observo, puedo pensar más fríamente, y puedo irme a la acción. Aquí vemos estos tres senderos y nos colocamos aquí. Después vamos a estudiar el problema o estudiar qué sucede, cómo lo podemos practicar, cómo lo podemos resolver, y ser honestos con nosotros mismos. Eso es muy importante, la honestidad. Y si ven, es un camino del centro. La obediencia y la iniciativa son muy importantes, pero es obediencia a las leyes naturales, es obediencia a mi ser, a mi conexión con mi amor interno, con esa parte que tengo con Dios, con la parte espiritual, y ser muy honestos. Con esa parte, pues, razono, y lo hago con todo el amor. ¿No? Porque, pues, tienen que ser las dos cosas. Si se fijan, siempre tenemos que estar entre las dos columnas. Igual hoy ya vamos a ir entendiendo. Tener disciplina súper importante y dar servicio. Un servicio impresionante. Primero, a mí misma, ¿no? A mí. Y después, a los que están más cercanos, y así poco a poco. De esa manera, tengo una transformación. Me transformo. Pero también soy prudente, ¿no? También soy prudente en lo que hago. O sea, tampoco me voy a aventar a hacer las cosas así. ¿Hay que renunciar? Sí. Sí, hay que renunciar a muchas cosas que nos tienen a veces atados. Si yo estoy en una situación de, digamos, de enfermedad y me ponen un refresco, pues, tengo que renunciar a eso para curarme, ¿no? Y tengo que reafirmarme y saber que sí estoy, que estoy haciendo lo correcto. ¿Para qué? Para mi curación, para estar bien. Y tengo que tener coraje, pero este coraje es de valor. Tener ese valor, ¿no? De asombro, para saber que puedo salir de cualquier problema, cualquier situación que yo presente. Y eso me va a dar una libertad. Una libertad de estar bien. De sentirme bien. Y cuando yo estoy bien, empiezo a dar. Empiezo a compartir. Porque yo ya supe que es estar bien y lo quiero compartir. Y entonces me permite ser. No hacer. Me permite ser. Me permite darme cuenta quién soy. Y si se fijan, aquí hay un sendero en medio. Yo les hablé de 22. De 22 senderos. ¿Por qué hay un tercer? ¿Por qué hay un último sendero de 23? Este sendero, que es el silencio, este sendero es cuando yo ya estoy en contacto directo con Dios. Podemos tener pequeños chispazos. No. Porque esto también lo podemos comparar ya con el samadhi o con algo ya más sublime. Pero lo podemos hacer también, como ahorita les decía, en cualquier situación, en cualquier problema pequeño, grande, nos podemos plantar en el árbol y poderlo resolver. Yéndonos por todos estos senderos. Y entonces este 23 es también el que se podría llamar en el grado 33, en las logias, que los maestros también fueron grandes. Aparte de cabalistas y todo lo demás, fueron mazones grados 33. Ese grado 33 solamente es, no es como decir, está y no está. O sea, no está físico, pero ya se entiende que ya se dio ese grado. Y se da porque se forma esta séfira. Si se fijan, está como en puntilleo. Quiere decir que esa séfira es el conocimiento, el que vamos a ir formando poco a poco. Cada quien se forma esa séfira. Por eso está así. No se encuentra en el árbol de la vida. Ese se encuentra, cada quien la hace. Y por eso se forma este siguiente sendero. que es el sendero del silencio. Y bueno, aquí ya vemos las, todas las séfiras, que son vasijas, son contenedores de luz. Este es Keter, Jokmah, Binah, a ver, es Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nes, Netza, Jot, Yesod, Oyesod, Oyesod, también le dan con I, y Malkut. ¿Qué es lo que? Igual cada una representa algo. Por ejemplo, esta es la corona, ¿no? Es la, la, donde les decía que aquí está, eh, Dios, la divinidad, como, como lo queramos ver. ahí se encuentra, es sabiduría, entendimiento, este es Da, que es la sefirat que, que les comentaba, que es, cada quien la tiene que construir, Gesed, que es misericordia, desde, es un amor cósmico, ese de misericordia no es, no es esa parte que, que yo le tenga que tener, como, lástima, ¿no? A veces se entiende así como, ay, eso de misericordia que es, no, no, es un amor cósmico, un amor infinito. Este es juicio, disciplina, Gebura, eso se refiere, juicio, disciplina, ¿no? Este, después está Tiferet, que es el equilibrio, es la belleza, Netza, esta es la acción, la victoria, Jod, la comunicación, la, la parte que, nos conecta, eh, con la que hablamos, que es Sod, el fundamento, y Malkud, que es el reino, es donde nos encontramos, más adelante, lo volvemos a mencionar, y, algo importante, que, bueno, más bien es muy importante, en el árbol de la vida, es hablar de las letras hebreas, los 22 senderos, tienen 22 letras hebreas, estas letras, son paquetes de energía, vamos a ver, las letras, son la energía básica, los elementos primordiales, con los cuales, conformamos, estos pensamientos, y articulamos el lenguaje, cada letra del alfabeto hebreo, corresponde a un sendero, ¿sí? y cada letra, como les comenté, es una energía, muy especial, con estas letras, podemos formar, nombres de Dios, genios, nombres de ángeles, nombres de los patriarcas, nombres, bueno, en fin, es, mucha la información, que se tiene, por cada letra, cada letra es muy, muy importante, tiene su razón, y, tiene sus secretos, cada letra, que se van trabajando, aquí tenemos, lo que significa, pero bueno, es decir, bueno, pues que, ¿qué es la segunda letra? pues es casa, pues sí, y luego, ¿qué es, no? la casa, donde habito, ¿qué me quiere decir? Dalet, yo creo que muchos, hemos escuchado, esa parte de Dalet, cuando se habla, en, antenaje, ceremonias, o en algún lado, que las hemos escuchado, y esta es una puerta, ¿no? una puerta, que nos conecta, precisamente, a eso espiritual, y así, cada una de, de las letras, tiene su, su energía, y vamos a ver, el árbol de la vida, aquí están, cada una de las letras, el, los nombres de la, de la sefira, y los senderos, ¿no? Ale, Lame, Ale, Lame, les voy a mencionar algunos, está, de, está, por ejemplo, Mem, Sain, Kof, Ba, Ba, este, Taf, la última, en el, en el sendero de abajo, ese, y bueno, cada una, tiene que ver con alguno, de los senderos, yo, y bueno, son, tiene su, su razón, de estar en ese sendero, es, es muy poco el tiempo, que tenemos para compartir, es, es muy, muy extenso, esto es, de hecho, es para toda la vida, déjenme decirle, que es un camino espiritual, muy largo, aquí están, volvemos a ver, las diez sefiró, son las envolturas, que cubren la plenitud, de la luz, que se expande, desde la esencia, del creador, con el objeto, de que recibamos su luz, cada sefira, manifiesta, un grado general, un atributo, de luz infinita, que, es similar, a la luz infinita, del sol, aquí volvemos a ver, si las ven, se escriben de diferente manera, hay quien, dependiendo el lugar, dependiendo la zona, el idioma, se ponen de diferentes maneras, ¿no? Keter, Corona, Jokmá, Sabiduría, Bina, Entendimiento, Da, el conocimiento, que es la sefira, que nosotros vamos a construir, Gesed, Misericordia, Geburá, Severidad, Tiferet, Belleza, Netza, Victoria, Jod, Reverberación, la comunicación, Yesod, o Yesod, con Y, Fundamento, y Malkud, el reino, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto, es que podamos colocarnos, en cualquier momento, y también saber, que a veces estamos, mucho en la misericordia, o a veces estamos, mucho en el rigor, y no, ni uno, ni otro, o podemos ir, de un lado a otro, está bien, pero no permanecer, constantemente, en una sefira, ni en un lugar, nada más, sí, y aquí, vemos que son, tres columnas, está el árbol de la vida, pero con tres columnas, también vamos a ver, que dentro de Kaala, dentro del árbol de la vida, vamos a encontrar, cuatro mundos, y los mundos es, está, Asia, Yetzirá, Dina, Yetzilú, y corresponden, a grupos de céfiras, igual podemos ver, muchas cosas, ¿no? se forman triadas, por ejemplo, aquí, aquí hay una triada, aquí hay otra triada, aquí hay otra triada, aquí hay otra triada, y bueno, así, muchas, aquí lo, lo importante es saber, que tenemos tres columnas, la columna de la derecha, que es en blanco, y es la de la misericordia, la columna de la izquierda, es el rigor, está de negro, y la columna del centro, ¿no? que es gris, y es de, es la de, es la que nos va a permitir, estar en un, en un balance, ¿no? en un centro, por eso es gris, porque pues si el, combinamos el negro con el blanco, nos va a dar un gris, ¿sí? y también podemos ver, que en el árbol de la vida, también se encuentran los planetas, por eso les digo, que es todo un sistema, porque ahí podemos plantear, cualquier cosa que querramos, ahí está, aquí está la tierra, está la luna, Venus, Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón, aquí también se encuentra, ¿sí? en, en, en Keter. Igual, si empezamos a, a desmenuzar, cada planeta tiene su razón, de estar ahí, y algo muy importante, es que los planetas, solo, se manifiestan, y tienen, eh, tienen un, un sentido, y solamente, de esa manera, nos influye, que es, en el Seirampin, que es en el rostro pequeño, así se llama, en esta zona, aquí, en esta, en la triada superior, que son estas tres, aquí no nos afectan los planetas, por eso es tan importante, construir esa, esa sefirada, con, subirnos hasta, hasta arriba, para conectarnos, y ver que en esa parte, donde nos conectemos, en ese amor, incondicional, ese amor universal, ese amor cósmico, ahí no puede tener influencia, en los planetas, ni, ni, la, los malos decretos, ni las cosas negativas, del mundo, no nos afectan, pero es importante, que lo trabajemos, ahí, aquí mismo, también podemos tener, eh, el árbol de la vida, junto con los, los 22 arcanos, de, de hecho, el maestro, el doctor, Sergio Neu de la Ferriere, este, menciona que, también se le llama, la Santa Kabbalah, de los 22 senderos, por los, 22 arcanos mayores, y, aquí vamos a ver, que, encontramos aquí, es el, el loco, no, el loco, en el primer sendero, porque vamos bajando, de esta manera, el loco, el mago, la sacer, la emperatriz, la sacerdotisa, ¿no? Vamos a ir viendo, este, está el, el, el mago, ya lo mencionamos, la carroza, la carroza, los enamorados, el papa, el hierofante, la fuerza, la rueda de la fortuna, el, el ermitaño, la justicia, el colgado, el día, la muerte, el diablo, la templanza, estamos acá, no le alcanzo, la torre, la torre, está aquí, la estrella, el juicio, la luna, el sol, el mundo, ¿sí? Entonces, igual, cada uno, cada uno, de los, de los 22 arcanos, va a tener una razón de ser, una razón del por qué estamos aquí, digo, nada más les voy a dar una probadita, no, porque es muy largo el tema, pero, por ejemplo, el loco, ¿por qué, por qué será que está en el primer sendero donde baja la luz? El loco es el espíritu, el loco es ese que se atreve, entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí nos atrevimos a venir a este mundo como a, como almas, como espíritu, a tener una experiencia humana, nos quisimos atrever a eso, entonces, el primero, pues, es el loco, ¿no? Y bueno, así podemos ir, vamos, podemos ir viendo cada uno y, y vamos a pasar a la siguiente, aquí vemos los, los ángeles, también están aquí, los ángeles y los, los arcángeles, este, son, bueno, son muchos, igual podemos poner los ángeles, los arcángeles, los principados, los serafines, los querubines, todos los podemos, ¿por qué? Porque en cada uno de estas sefirias se encuentra otro árbol y en cada uno se encuentra otro y otro y otro, entonces, pues, hablar infinitamente de árboles hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, vemos que se encuentra metatrón, metatrón en la, en Keter, Jokmá, se encuentra Raciel, Zatquiel, Zatquiel, Miguel, el ángel Miguel, aquí está, está Samuel, está el ángel Rafael, Gabriel, está Janiel, y aquí vamos a encontrar a Sandalfón, ¿sí? De hecho, en algunas formas de meditar cabalísticamente se menciona Metatrón, Sandalfón y el Mesías. Ok. Está ahí, permítanme, aquí. Bueno, aquí también es otro donde podemos encontrar a los patriarcas, ¿no? Podemos encontrar aquí en la triada superior, no vamos a encontrar patriarcas, pero vamos a encontrar aquí a Adam, Javá, que se va, sí, aquí encontrar a Isaac, o Yitzac, a Jacob, Jacob, vamos a encontrar a Moshe, o Moisés, a Aarón, aquí vamos a encontrar a José, Joseph, y al rey David, a David, aquí lo encontramos, cual, cada uno tiene su razón, ¿no? Este es un tema muy, muy extenso. Y Adam Catmón, Adam Catmón se habla del primer hombre primigenio, es ese, pero como arquetipo, como lo que queremos hacer, llegar a la fuente, y hacer ese hombre perfecto, que es el Adam Catmón. Igual, aquí vemos que está representado en cada una de las zéfiras, en nuestro cuerpo, al final, espero, ahorita ya casi terminamos, para hacer una meditación con el árbol cabalístico, para saber cómo lo podemos ya aterrizar, ¿no? Porque sí tenemos muchos conceptos, pero cómo lo hacemos. Y ahorita haremos una meditación, regresamos con esta diapositiva para meditar al final. Y aquí está con los chakras, igual, no, 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 todo está entrelazado, y aquí vemos que en Malkud, se encuentra Muladhara, en Yesod, se encuentra el fundamento, en lo que son los órganos sexuales, y Manipura, aquí se encuentra Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, y Saharrara. O sea, aquí nos planteamos aquí, es, si lo vemos en la, en la anterior, en la diapositiva anterior, para nosotros Malkud serían los, los pies, y si se fijan aquí está Muladhara, o sea, cambia un poco, pero al final es lo mismo, porque tenemos que estar bien asentados, con los pies en la tierra, ¿no? Si no estamos bien asentados, pues no podemos seguir avanzando, es lo primero que tenemos que hacer, estar con nuestras disciplinas. Y bueno, aquí vemos que, por eso les mencionaba de, de los árboles, que son infinitamente, hacia arriba, infinitamente, hacia abajo, y, y bueno, y les quiero, me enseñar, algo que a mí me sirvió mucho, y lo tengo desde hace muchos años, ese se llama Escalera de Jacob, a ver si se alcanza a observar, esta me recuerda, mis cuatro mundos, ¿no? Estoy en el mundo físico, en el material, en el espiritual, ¿no? Sería el último, ¿no? Pero están todos entrelazados, yo tengo que estar entrelazada, entre todos los, los cuatro, los cuatro mundos, ¿por qué? Porque si, si uno no está, el otro se cae, tengo que tenerlo completo, y aquí los tengo por separados, para que no se me olvide, que tengo que estar, que tengo que formar cada uno de mis, de mis mundos, pero al final, los pongo, los cuatro van unidos, y esa es la escalera de Jacob, bueno, son los cuatro mundos, se habla de los cuarenta días, ¿no? que pasaron en el desierto, y, y aquí, bueno, aquí tenemos otra, donde vemos los mundos, ese, vemos dónde están, en la parte, el, los cuatro elementos, y, bueno, todo eso lo podemos ir entrelazando, se puede poner, muchísimas cosas, en el árbol de la edad, muchísimas, y esta, este cuadro lo dejé aquí, así en blanco, para que se queden con este, y que cada quien vaya, las mandos más, y lo pueden, hacer una captura de pantalla, imprimirlo, y después, o volverlo a repetir, toda la plática, y empezar a escribir, cada uno de los senderos, cada una de las séfiras, qué, qué significa, en dónde estoy más, yo colocada, como persona, en, yo me encuentro más, en la columna del rigor, o estoy más, en la misericordia, o me clavo, y me quedo ahí, en, en nada más, en el juicio, y, podemos ir trabajando, en eso, y bueno, déjenme salir, regresarme, a la parte de, de, donde está, Adam Catmón, déjenme, regresarle, porque, quiero que hagamos, una, una meditación, esta meditación, es muy sencilla, hay meditaciones, más complicadas, pero esta es muy sencilla, es, vamos, lo que vamos a hacer, es que nos, nos sintamos, como ese Adam Catmón, ese, a ver, déjenme compartir, nuevamente, no quiere, a ver, ya, ya está, acá, ok, ok, a ver, si, si se, si se ve la pantalla, no sé si, si se ve, yo no la veo, pero, pero si ustedes la ven, está bien, se ve la, ya no, ya no, ya no, no, déjenme ver, algo sucedió, parece que no, bueno, ahí la, de todas maneras, no importa, porque van a cerrar sus ojos, nosotros, las meditaciones cabalistas, son con los ojos cerrados, y las manos hacia arriba, en el soar, hay una parte, donde dice que, los que, ponen las manos hacia arriba, son amados, por Dios, y los que son, ponen las manos hacia abajo, son queridos, en la tierra, entonces, amados arriba, y queridos abajo, entonces, bueno, vamos a poner, las manos, gustan cerrar sus, sus ojos, voy a ir dirigiendo, la meditación, es una meditación, muy cortita, pero, espero, se sientan bien, entonces, ponemos las palmas, de las manos hacia arriba, cerrando los ojos, vamos a inhalar, inhalamos, amor, paciencia, bondad, y exhalamos, miedo, rencor, resentimiento, vamos soltando, volvemos a inhalar, inhalamos, tranquilidad, paciencia, serenidad, amor incondicional, y exhalamos, estrés, enfermedad, negatividad, inhalamos, y exhalamos, todo el amor, que nos quepa, y exhalamos, todo el miedo, que queramos desechar, palmas de las manos, hacia arriba, vamos, a estar en Malkuth, Malkuth, los pies, y las piernas, este es mi reino, esta es la parte, donde me arraigo, y me siento firme, y segura, en Malkuth, inhalo, y exhalo, voy subiendo, en todas las piernas, siento Malkuth, siento el reino, voy subiendo, la séfera, subo a Yesod, el fundamento, en órganos sexuales, mi fundamento, la parte de la vida, la parte que tengo que arraigar, y trabajar, la parte que no me permite, a veces subir, más allá, del plano físico, necesito trascender, esta parte, del deseo, solamente de recibir, voy subiendo, paso a Netza, mi mano derecha, mi mano que trabaja, mi parte masculina, inhalo, y al exhalar, paso a Hot, mano izquierda, mano femenina, y entre las dos, sé que tengo que hacer un trabajo, físico y espiritual, inhalo, y voy subiendo, y llego a Tíferet, que es la belleza, el equilibrio, en el centro, estoy en el centro, estoy en el corazón, estoy en esa parte, que me permite, tener un amor, hacia toda la humanidad, un amor, incondicional, hacia todo el mundo, hacia todo el universo, inhalo, y sigo subiendo, y llego a Gézete, fue a la misericordia, el amor cósmico, en esa parte, donde está mi hombro, donde puedo acoger, a cualquiera, junto con Gebura, con la disciplina, con el juicio, hombro izquierdo, ahí se encuentra, y puedo abrazar, puedo abrazar, cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier emoción, y también puedo soltar, las dos cosas, al mismo tiempo, puedo tomar y soltar, inhalo, y al exhalar, subo a Dat, Dat se encuentra, en el centro de la garganta, esa parte, que me permite hablar, y compartir, lo aprendido, y poderme conectar, con la triada superior, que es Jokmá, Viná, y Keter, se encuentran, arriba, y arriba, desde las orejas, los oídos, para poder escuchar, y aprender, y conectarme, con Keter, con esa parte superior, que se encuentra, arriba de nuestro cráneo, esa parte luminosa, que todos tenemos, y algún día, se podrá encender, algún día, lo tendremos, como reflejo, de nuestro amor, de nuestra sabiduría, que todos, y cada uno, tenemos, inhalamos, y al exhalar, vamos a tener, encendida, todas y cada una, de nuestras céfiras, y vamos a tratar, de mantenerlas así, que no se apague, ninguna, que siempre estén, encendidas, para poder recibir, y compartir, inhalo, me quedo, un minuto, de silencio, y disfruto, cada una, de mi, las partes, de mi cuerpo, mencionadas, y siento, como mi cuerpo, se llena, de luz, inhalamos, y al exhalar, vamos regresando, pero quedándonos, con ese amor, infinito, inhalo, y exhalo, y voy regresando, voy moviéndome, voy abriendo los ojos, lentamente, y regresamos, y bueno, pues, es una, una presentación corta, muy, tal vez muy rápida, pero, espero que les haya quedado, un poquito de, de duda, para, querer seguir, aprendiendo, investigando, y sobre todo, vivenciando, lo que es, el árbol de la vida, muchas gracias, si hay preguntas, adelante, y a ver si en el chat, hay alguna pregunta, parece ser que no, entonces, pues, yo simplemente, quiero darte las gracias, Alejandra, esta tarde, porque nos has hecho, una integración, del árbol de la vida, con las distintas, exociencias, como pueden ser, la astrología, la numerología, el tarot, incluso su identificación, por ejemplo, con los chakras, y ese contenido, de que todo, está contenido, en todo, ¿no? Y una visión, que a mí me ha llegado, muy profunda, de, del árbol de la vida, como un camino, vivencial, lleno de senderos, donde se da, una conexión, con el ser, con el amor universal, y con el silencio, donde hacemos, un trabajo personal, desde la honestidad, para reconocernos, y que vamos deambulando, por ese rigor, y esa misericordia, para ayudarnos, pues a ese encuentro, con Dios. Así que, muchísimas gracias, Alejandra, por estas, nociones, que seguro, nos van a hacer, indagar, sobre todo ello. Así que nada, buenas tardes. Gracias. Gracias.